El proyecto de Banfield, contando titulares y suplentes, tiene 80% de jugadores de inferiores. Entre titulares y suplentes. Es muy bueno esto. Mi amigo Falcioni, papá. No, Falcioni y los dirigentes también. Mi amigo Falcioni. En este caso... Falcioni. Volviendo al equipo de Racing. Que se hace en serio y es el peor de todos. Qué bandido que... Vos le quitas. Yo lo digo, sí. Claro. Bueno, por eso me da duro. Te traían el postre... No, una cosa. La concentración. Te traían el postre y qué? Te pasaba casi... La concentración... Claro, lo que yo me reía. Comíamos la mesa, el flaco Gareca, Falcioni. Que yo era muy amigo de Colombia. Venían los postres, venían el helado, con la dentadura, mordido el helado, hijo de puta. Iba para cualquier mesa, con los dientes así, ping, te mordía el helado. Falcioni. Y ahora lo veo serio, viste, yo digo... Creció. ¿Eh? Crece la gente. Crece. Claro. Es un crack. La gente madura. Es un crack, buena gente, crack, crack. Cómo me reía con ese muchacho, mamita querida. Es buen técnico. Sí, muy buen técnico, por supuesto. En el boy no, no, pero bueno, está... Y mi amigo, el otro, el flaco Gareca también. Son dos técnicos. En Banfield. En Banfield, te digo una cosa. Es un lugar en el mundo. Sí, claro. Sí, a la campeón. Vamos a llevarlo al flaco. Lo aman. El equipo está bien armadito. Muy bien armado. Está bien, está bien. Banfield está bien armado. Sí, está bien. Pará, pará. Y están contentos los pibes. Sí. Están contentos con... Tiene buenos líderes. Sí, está bien. Viste, dato.